Número 2 El siguiente va a ir igual por nuestros gastos iguales El número 4 es un poco loco No, 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 no Número 5 es una cronita Número 6 es un poco de agua por última vez en el día Número 7 es parte de la atención Número 8 es el duende colectivo Número 9 es el duende castante Número 10 es el duende de oso Número 12 es el duende ilustrado Número 12 es el duende en llamas Número 10 es el duende en amonipas Número 12 es el duende en nojo Número 15 es el duende nervioso Y por último es el duende burlón